Salmo 37 El jueves también meditamos un poquito acerca del Salmo y estuvimos viendo algunas cosas que vamos a poner ahora ahí en la pantalla pero el Salmo 37 es un acróstico cada dos versículos empieza por una letra del alfabeto hebreo empezando por la primera, la Aleph, terminando por la última, Tab cada dos versículos así empieza el Salmo es un Salmo muy completo, 40 versículos habla de cosas prácticas nos dice el Señor en su palabra cosas que no debemos de hacer y cosas que sí debemos de hacer no solamente el Salmo contiene prohibiciones sino también mandamientos a decir oye, que tienes que hacer esto y esto y esto y esto otro el mensaje de hoy aunque está basado en el Salmo 37 yo lo he titulado y así después lo vais a poder encontrar en internet los 10 mandamientos los 10 mandamientos del Salmo 37 no son los 10 mandamientos de Éxodo 20 son los 10 mandamientos que vamos a ver en esta tarde del Salmo 37 pero ahí en la pantalla podemos ver algunos temas que el Salmo 37 nos sugiere que son muchos por cierto tenemos no, eso es lo de hoy sería lo del jueves pasado ¿vale? eso es lo de hoy hay una listita de temas que nos sugiere el Salmo 37 no hemos tocado todos evidentemente pero son temas todos y cada uno de ellos muy interesantes nos habla de el bien de la misericordia te los estoy dictando para que los vaya escribiendo aunque están escritos pasa que no los has encontrado pero el que busca allá la justicia la salvación la sabiduría etcétera, etcétera son muchísimos temas que nos habla el Salmo 37 y eso lo vimos el jueves para los que estuvisteis aquí y para los que no estuvisteis también vimos que el Salmo 37 nos da diferentes características de los creyentes hay momentos en que los llama santos los llama íntegros los llama pacíficos los llama justos en fin hay diferentes características de la gente que ha depositado y ha puesto su confianza en el Señor también nos habla de diferentes características de la gente mala de hecho hay un texto que dice que hay gente mala hay gente que está bajo maldición hablamos un poquito el jueves ¿qué es eso de las maldiciones? ¿existen? ¿se pueden quebrar? ¿se transmiten? de todo eso hablamos un poquito el jueves porque también el Salmo 37 nos habla de los que están bendecidos así que habla de los que están bendecidos y de los que están bajo alguna maldición y pusimos el ejemplo de los cananeos que eran los nietos o eran descendientes de uno de los de los hijos de de Noé y como Noé maldijo a Canaán no a Can su hijo sino a Canaán y de la cual vienen toda la raza todas las naciones de los cananeos todas las tribus pueblos que estaban allí y como eran personas que tenían unas características típicas de los cananeos una promiscuidad sexual terrible idólatras agresivos salvajes realmente y todo eso nos lo sugiere el Salmo 37 y el Salmo 37 también nos ayuda a superar ciertas y determinadas actitudes que si no las cortamos de raíz se pueden terminar convirtiendo en algo normal en nuestra vida por ejemplo la envidia la envidia hay que cortarla de raíz los celos la desconfianza dice la Biblia que no tenemos que tener envidia no tenemos que perder los nervios después todo eso lo vamos a ver viendo los versículos pero el Salmo 37 es un Salmo que también nos ayuda a reaccionar ante lo que nosotros podemos considerar una injusticia yo pienso que si yo en esta tarde preguntara ¿cuántos de los que están aquí han sentido que en algún momento se han sentido injustamente tratados? pienso que a lo mejor todos levantaríamos la mano ¿sí o no? a veces por un padre por una madre por un pastor por un jefe en el puesto de trabajo todos hemos sido de alguna manera en algún momento desde nuestro punto de vista cuidado injustamente tratados ¿y cómo tengo que reaccionar ante la injusticia? ante lo que yo esperaba recibir y resulta que he recibido pero todo lo contrario el Salmo 37 es el antídoto perfecto que por cierto no es la queja la queja es el lenguaje de los cobardes la queja mata la fe debilita el alma cuando una persona está todo el santo día quejándose aunque no hables mucho con él o con ella la forma como habla la forma como opina de estar descubriendo el bajísimo nivel espiritual de su vida el Salmo 37 nos habla de diferentes niveles espirituales alguno dirá ah pero hay niveles claro que lo hay no todo el mundo tiene la misma fe no todo el mundo tiene el mismo nivel de paciencia o de amor o de conocimiento de la palabra siempre habrá alguien que sepa más que nosotros ¿sí o no? cuando ustedes van por ejemplo a la Biblia encuentras momentos en los que el Señor se le queda mirando a un hombre y le dice tú eres un hombre de mucha fe grande es tu fe y hay momentos que se le queda mirando a otro y le dice hombre de poca fe luego los dos tenían fe pero este tenía una gran fe y este tenía fe pero poca entonces en la vida no todo el mundo tiene la misma fe no todo el mundo tiene la misma paciencia no todo el mundo tiene el mismo conocimiento el mismo discernimiento espiritual eso es normal eso es así nos guste o no y el Salmo 37 nos da consejos para alcanzar un nivel óptimo en nuestra relación con Dios y no caer en la desilusión en la desesperanza en la tristeza porque dijimos que la tristeza estoy preparando un mensaje ya lo daré en su momento bueno estoy preparando un montón de mensajes pero uno de los que estoy preparando son las distintas caras o disfraces que se pone el orgullo el orgullo se disfraza se camufla a veces de religioso de espiritualidad pero a veces el orgullo y usted dirá si me suena raro eso bueno el orgullo a veces se disfraza de tristeza la gente tiene una tristeza y en el fondo es porque tiene un problema con el orgullo porque estás triste le preguntas a alguien no porque no he recibido lo que tenía que esperar o esperaba recibir porque no me han tratado como yo esperaba oye estoy triste y a veces es un orgullo camuflado porque cuando nosotros pasamos por la vida por una circunstancia difícil en la economía un problema en el matrimonio o de la índole que sea Dios te está tratando o no Dios está tratando contigo y hay gente que no le gusta y se rebelan contra la forma como Dios le está tratando entonces sin palabras le estás diciendo a Dios yo no merezco este trato parece que la tienes tomada conmigo es como yo le decía a mis padres es que los profesores la tienen cogida conmigo todos el de matemática el de geografía todos la tenían cogida conmigo y siempre la culpa la tiene si no es el gobierno es el pastor si no es el marido si no es la mujer si no es Dios si no es el diablo siempre alguien tiene la culpa menos yo y el salmo 37 es una radiografía de una realidad la realidad presente dijimos el primer día les recuerdo que el pasado no existe amén el pasado no existe no podemos presentarlo no podemos pesarlo no podemos medirlo no podemos tocarlo no podemos verlo es algo abstracto ¿dónde está el pasado? está aquí yo lo puedo recordar hombre no todo pero el pasado lo tengo en la cabeza y hay personas que viven ancladas en el pasado o bien porque el pasado fue pésimo y les marcó o bien porque el pasado según ellos creen fue mejor que su presente pero ya leímos el otro día un versículo en el libro de Eclesiastes donde dice que no es sabio y no está bueno decir no es sabio opinar o decir que los tiempos pasados fueron mejores que estos sino que cada tiempo tiene su característica y si tú tienes que mirar a tu pasado para recordar algo bonito es que tú no tienes presente ahora nosotros no podemos modificar el pasado si yo no puedo modificar el lugar donde nací ni la fecha ni la hora yo no puedo modificar el pasado pero si puedo echar a perder mi futuro dile que está a tu lado tu pasado no lo puedes cambiar pero puedes echar a perder tu futuro ay amigo yo no puedo evitar que ayer o antes de ayer o hace 10 años o hace 20 años me ocurriera aquella cosa que me hizo tanto daño ahí está yo no lo puedo evitar ya está hecho hombre puedo evitar que el pasado me controle puedo evitar que el pasado me manipule y condicione mi estilo de vida en el presente pero cuidado porque hay ciertas actitudes que como tú las mantengas y las cultives y las desarrolles lo que estás haciendo es sembrar pero sembrar mal y puedes llegar a estropear tu futuro y lógicamente también tu presente así que el salmo 37 es un antídoto contra tantas cosas que yo les animo a que si pudierais incluso hasta aprenderlo de memoria hicierais un intento por aprenderlo de memoria a lo mejor si en casa sois 4 o 5 pues decís bueno vamos a aprender cada uno papá aprende tus 5 versículos mamá tú otros 5 yo otros 6 hasta el perro si tuvieras loro hasta el loro podría aprender algún texto aprendense el salmo 37 es excelente vamos a ver hoy los 10 mandamientos del salmo 37 y ya te he dado tiempo de sobra Saray para que los encuentres los tenemos ahí en la pizarra ¿verdad? amén que bueno estupendo vamos a leerlos todos los 10 mandamientos del salmo 37 después vamos a leerlos en los versículos correspondientes primero fuerte confía en Dios después con los ojos cerrados si mirar a la pizarra tenemos que repetir los 10 así que vete aprendiéndotelos número 1 era confía en Dios segundo hacer el bien confía en Dios y hacer el bien vamos bien tercero deleítate o deleitarse en Dios confía en Dios hacer el bien deleitarse en Dios bien hasta ahí llego venga otro más cuatro encomienda encomendarse a Dios bien confía en Dios hacer el bien deleitarme en Dios encomendar a Dios mi vida venga el quinto guardar silencio pero no dice hermano que hablemos guardar silencio ante Dios guardar silencio sexto esperar en él séptimo dejar la ira octavo dejar el enojo desecharlo nueve apartarme del mal y diez guardar su camino ¿qué tal? ¿los habéis aprendido? vamos a repasarlos confía en Dios confía en Dios hacer el bien deleitarse en Dios encomendarse a Dios guardar silencio esperar en él dejar la ira desechar el enojo apartarme del mal y guardar su camino los diez mandamientos del salmo 37 número uno bien confía en Dios número nueve no no segundo ese es hacer el bien número tres número cuatro cinco guardar silencio sin mirar seis esperar en él siete ocho nueve nueve apartarse del mal y diez guardar su camino versículo tres del salmo 37 dice confía en Dios primer mandamiento confía en Dios fiarme de Dios depositar toda mi vida en sus manos sabiendo que no hay vida más segura que cuando yo pongo mi confianza totalmente en el Señor no digo que pongas parte de tu vida o parte de tu negocio o parte de tu tiempo en las manos del Señor y otra parte no 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 cien por ciento tu confianza en Dios porque algunos dicen no yo confío en Dios pero cuando se les abre la cartera y se les cae al suelo tienen la bonoloto los ciegos hay uno que también es de los discapacitados ese lo conoces no ese que más hay rasca rasca no no yo confío en Dios ya 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 te veo ya te veo ay amigo pero por la mañana se levantan y leen el horóscopo pero claro depende si compras el día o compras el diario de avisos o compras depende de que periódico compras te dirá una cosa te dirá otra confiamos en Dios cien por ciento o no se puede uno fiar de ese Dios ha dado pruebas históricas a lo largo del tiempo que se puede uno fiar de él que no te va a fallar dice la Biblia hay centenares de versículos pero uno de ellos dice aunque tu padre y tu madre te abandonen yo nunca te abandonaré nunca jamás puede un padre y una madre abandonar a un hijo bueno no será la primera ni la última lamentablemente ha ocurrido pero Dios jamás te abandonará nunca nunca te abandonará tú a él sí puede ser pero él a ti jamás dice que nos agarra nos toma de la mano derecha y nos dice no temas yo estoy contigo yo te ayudo por lo tanto él ha dado millones de demostraciones a lo largo del tiempo no solamente a otros pueblos y a otras naciones y a otras iglesias y a otros hermanos sino a nosotros mismos de que podemos confiar 100% en nuestro Dios y cuando mi vida está 100% en sus manos el temor no tiene cabida la inseguridad la queja la desconfianza porque yo me fío de que al haber depositado mi vida en sus manos él me va a pastorear y él me va a guiar y él me va a ayudar en todo momento lugar y circunstancia y si él permite si él permite que yo pase por una situación digamos difícil por una situación que me hace sufrir o llorar por algo será por algo será aunque no lo entienda pero yo he dicho muchas veces que el Señor no nos ha llamado a entenderlo siempre todo pero a obedecer y a fiarnos de Dios siempre ¿cuántos dicen amén? por lo tanto el primer mandamiento es lo que va a marcar la diferencia entre una vida y otra una confianza total en Dios sé que mi Dios me va a cuidar me va a proteger y hay un salmo que dice y aún más allá de la muerte el Señor me guiará porque mi vida ha sido comprada con su sangre y para él soy su hijo y el Señor nunca jamás abandonará a sus hijos pero en el mismo versículo 3 donde hemos leído confía en el Señor dice haz el bien es decir como dijimos el otro día no estés de brazos cruzados mantén una vida activa en el Señor no yo confío en Dios si pero tú ni oras ni te congregas ni lees la Biblia ni estudias la palabra ni te involucras confías en Dios pero es una vida la hay es una vida sin compromiso es una vida donde ala venga hoy quiero orar pues oro tres horas mañana no quiero orar pues no oro no 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 es una vida de constancia de perseverancia una vida de disciplina la vida de un cristiano tiene que ser una vida disciplinada no una vida caracterizada por el desorden guiado por emociones por sentimientos que son al fin y al cabo pasajeros y traicioneros sino de tener determinación yo quiero agradar al Señor y yo me voy a esforzar en hacer lo que la Biblia me pide y me dice el Señor que debo hacer porque no solamente lo dije el otro día espero que lo recordéis que la vida cristiana la vida de un cristiano digamos normal no solamente consiste en dejar en dejar no me faltaría más dejar de hacer ciertas cosas sino hacer otras y la vida de muchos creyentes es que no hacen nada malo aparentemente pero tampoco hacen nada bueno y por ahí leímos la semana pasada un texto de Santiago donde dice el texto el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo está pecando ¿cuántas personas están pecando sin querer? ¿cuántas personas saben que hay que hacer algo pero no lo hacen? por lo tanto no te japtes ni presumas de que ya no hago cosas malas porque el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo está pecando no por acción sino por omisión está olvidando que tiene una responsabilidad delante del Señor de hacer de actuar de vivir en consecuencia la fe que dice que tiene el Señor y en ese hacer en esa confianza que he depositado en Dios comienzo a disfrutar de mi relación con Dios a deleitarme en Dios comienzo a tener placer de ser cristiano ser creyente no es una desgracia hermanos no es una pesada cruz que me martiriza donde no disfruto de nada sino yo creo que es más bien todo lo contrario el creyente tiene que aprender a disfrutar de lo que tiene ya ahora ¿cuántos dicen amén? y dice bueno pero ¿qué tengo? ¿cómo que qué tienes? ¿qué qué tienes? pues lo primero que tienes que darle gracias a Dios es por la vida que tienes ¿te parece poco? y por la ropa que llevas puesta y por los zapatos que llevas porque hay millones de personas que jamás en la vida se han puesto zapatos y por la comida que has comido y por la casa que tienes y por el coche que tienes y si no tienes coche por lo menos pudiste venir en la guagua fíjate que es bueno Dios que el hombre ha inventado un sistema para transportar a la gente de un lugar a otro y mira tú por donde tú puedes disfrutar de él gloria a Dios tienes una iglesia donde poder congregarte si tienes hijos y vienen a la iglesia ahora mismo están siendo atendidos por hermanas que se están perdiendo el culto para que tú estés aquí oyendo la palabra y los niños están siendo atendidos gloria a Dios por ello gracias al Señor por el lugar donde vivimos no tenemos que vivir con miedo con ninguna inseguridad algunos que han venido de otras naciones que les voy yo a decir a ustedes donde me dicen no, no que va allí allí donde yo a las 5 de la tarde todo el mundo como los topos bajo tierra todo cerrado con rejas con ventanas con persianas uy por la calle no puedes ir porque va todo el mundo armado y te quitan el reloj y te quitan esto aquí a mí nunca me han quitado nada y tengo 55 años a mí nunca me han robado a mí nunca me han robado cuidado a ver si ahora me va a pasar que me roben pero bueno no pasa nada si me roban ¿sabes por qué me han robado? porque algo me sobra porque no se le puede robar al que no tiene nada luego si te roban algo es porque tienes algo ya es un motivo para dar gracias a Dios por lo tanto hermanos deleitarnos de lo que tenemos hay gente que siempre tiene o la pena de lo que perdieron que tenían y perdieron o están soñando siempre en algo que quieren tener que a lo mejor nunca lo tienen y en vez de disfrutar de lo que tienen ahora viven o en el pasado o en el futuro en tierra de nadie cuando lo que tienes que disfrutar es de ahora dale gracias a Dios por la silla en la que está sentado y si no hacemos un día una prueba quitamos todas las sillas y los bancos de la iglesia y os quedáis como yo mientras yo predico yo predico de pie y tenéis que estar todo el tiempo en la alabanza de pie todo el culto de pie baños los vamos a cerrar no hay baños luz cortamos la luz entonces vamos a comenzar a valorar que tenemos un local con luz con aire acondicionado con micrófono con una silla gloria al Señor no hay millones de motivos para darle gracias al Señor hermanos hay cambios y hay milagros que solamente vendrán a nuestras vidas cuando comencemos a dar gracias al Señor por lo que tenemos para qué quieres más para qué quieres más si con lo poco que tienes según tú te quejas si tienes más te vas a quejar más entonces Dios a veces a alguna gente no le da más porque entonces estarían quejándose más tiempo todavía dice la Biblia que un día los discípulos llegaron al Señor y le dijeron Señor la gente tiene hambre viven lejos el lugar en el que estamos es desierto no hay comida y ni siquiera tenemos dinero para dar de comer a semejante multitud diles que se vayan y el Señor le dice ¿y por qué? dadles vosotros de comer aprender a enfrentar nuevos desafíos ¿saben hermanos? una congregación un creyente que no tiene desafíos delante es un creyente que termina con el paso del tiempo estancándose ¿por qué les he comentado ahora de hacer una tronja de ampliar el salón de poner arriba un balcón de hacer más pues tenemos que tener desafíos delante de nosotros si no nos acomodamos nos hacemos señoritos bueno estamos bien como estamos como decía la antigua canción somos un pequeño pueblo muy feliz no hay que esforzarnos y hay que trabajar y hay que sudar y cuando yo empiece a notar yo les hablo de Manolo Sierra cuando yo empiece a notar que me estoy acomodando digo hermano mi tiempo aquí se terminó yo no quiero estar más aquí yo me tengo que ir a un sitio de pionero a empezar de cero hermanos no podemos darle lugar a la rutina a nuestra vida a la monotonía tienen que haber desafíos hay congregaciones que viven de las glorias del pasado iglesias que ya lo tienen todo y te das cuenta que les hace falta todavía tantas cosas como la iglesia de la odisea nos hemos enriquecido no nos hace falta de nada y el señor estaba en la puerta para la iglesia llamando dice si alguno oye mi voz entraré a él cenaré con él y él conmigo habían perdido lo más grandioso y hermoso que puede tener una congregación que es la presencia del señor la habían perdido y ni siquiera se habían dado cuenta cuántas cuántas cosas hay por ahí así que nos dejan con la boca abierta por lo tanto hermanos vamos a deleitarnos en el señor vamos a disfrutar de la vida no dice la biblia deleítate con la mujer de tu juventud no dice eso la biblia en la mía sí algunos de mí van diciendo pero eso dice la biblia uy más todavía deleítate con la mujer de tu juventud que sus caricias te satisfagan en todo tiempo así que ya saben yo me deleito pero tú me haces caricias eso dice la biblia deleítate con sus caricias gloria a Dios dale gracias a Dios por tus hijos cuando fue la última vez que dijiste te doy gracias por mi hijo pero es que ella tiene 80 años no importa otros lo perdieron cuando tenía 20 y el señor te lo ha dado a ti 40 años ay amigo dale gracias a Dios por tu madre por tu padre dale gracias a Dios por el pastor que tienes porque de momento es el único que tienes es lo que hay dale gracias a Dios por todo lo que tienes cada día y cada vez que comas dice Señor hoy han muerto 17 mil personas de hambre en el mundo y yo no seré una de ellas yo ahora tengo algo para llevarme a la boca gloria a Dios comenzar a regocijarnos en el Señor hermanos que la gente diga pero que tiene esa gente que no se quejan que que tenemos el Dios más grande y más maravilloso que jamás se pueden encontrar por la vida cuantos dicen amén eso es lo que tenemos aleluya gloria a Dios amén pero el quinto mandamiento el primero era confía en Dios el segundo era hacer el bien el tercero era deleitarme en Dios el cuarto era encomendar a Dios poner todo mi vida mis negocios mi futuro mis planes todo en la mano del Señor pero el quinto es muy bueno ¿cuál era? guarda silencio ay amigo ay amigo yo ya les conté una vez yo sé que ya se lo conté algunos dirán eso ya lo contaste sí pero te lo voy a contar otra vez en la antigua Grecia se le daba mucha importancia a la oratoria hablar en público de hecho había escuelas muy famosas que hasta el día de hoy en marketing y en muchas escuelas se emplean las digamos las técnicas de aquella época donde los griegos le daban mucha importancia al hablar en público a perder el miedo escénico etcétera y había un famoso maestro de una de las escuelas griegas que cobraba por enseñar oratoria por enseñar a hablar correctamente en público a la gente y vino un día un chico y le dijo que quería que este maestro le diera clases y el maestro le dijo a ti te voy a cobrar el doble de lo que le cobra a todos los demás alumnos y este dijo a mí el doble ¿por qué? dice porque contigo voy a tener el doble de trabajo contigo voy a perder mucho tiempo primeramente a enseñarte a que te calles y cuando aprendas a guardar silencio es cuando por fin podré comenzar a enseñarte a hablar pero quieres comenzar a hablar y para comenzar a hablar hay que aprender a estar en silencio ¿saben que el silencio es algo que se utilizó durante mucho tiempo en algunos lugares como tortura poner a una persona en un lugar donde no oía ningún tipo de ruido y en algunos casos la gente se terminaba volviendo loca pero muchas de las grandes cosas que Dios ha revelado a lo largo de la historia grandes hombres de Dios lo ha hecho en la calma en el silencio hay un pasaje muy interesante donde un profeta llamado Elías un gran hombre de Dios estaba pasando un momento muy difícil en su vida se sentía solo incomprendido le pidió a Dios que le quitara la vida en fin todo lo que ustedes saben y hay un momento en el que él sale de la cueva y dice que se produce un terremoto tremendo en la puerta de la cueva y él ve que ese terremoto es tan tremendo tan destructivo que las rocas se partían y había un viento huracanado tremendo y los árboles caían pero dice pero Dios no estaba en todo aquello él estaba acostumbrado a moverse en el barullo en el ruido en el follón en lo espectacular y dice que al final de todo sopló un silbo un viento suave una cosa muy suave muy delicada y dice y el Señor estaba en aquel silbo apacible hay creyentes que están todo el día hablando y hablando y hablando y hablando y muy pocas veces oyen o tienen tiempo para oír la voz de Dios búscate un lugar tranquilo donde tú puedas estar tranquilo sin televisión sin internet sin niños sin el perro sin el gato sin fulano y mengano donde puedas estar tranquilo tranquila pensando en lo que está pasando en tu vida aprendiendo a interpretar las circunstancias que te rodean si algo bueno tiene el silencio es que tiene una parte terapéutica ayuda al hombre a meditar y a reflexionar que estoy haciendo con mi vida me he plantado ya con una edad en la vida que le está pasando a mi hijo que lo veo últimamente muy callado o muy hablador o muy atontado o muy espabilado que está pasando en el ambiente y es en esos momentos de calma de quietud de silencio ante la presencia del Señor donde el Señor te puede revelar y te puede mostrar cosas que en el barullo en el follón y en el ruido no se captan por eso este mandamiento de guardar silencio significa aprendamos a meditar tranquilamente en la presencia del Señor vivimos en una sociedad muy ruidosa España es uno de los países más ruidosos de Europa sales por las calles y desde que te levantas por la mañana prácticamente hasta que te acuestas hay ruido constantemente y por la noche ni te cuento en la digamos en la quietud de la noche es cuando vienen a recoger los camiones la basura si o no no pasa por tu barrio estás tranquilo en tu casa y de repente bim bam bim bum pam pero que pasó sale el camión de la basura al rato viene el camión que está regando al otro rato viene el camión que se lleva el vidrio y es un follón tremendo si o no bueno hermanos aprendamos a estar tranquilos en la presencia del Señor aprendamos a decir Señor hay algo que me quieres decir hay algo que me quieres compartir ese guardar silencio significa aprender a reflexionar en Dios oye mira ahora no me molesten yo tengo una cita con mi Dios quiero estar tranquilo no quiero que nadie me moleste no que si me llaman que esperen que me llame más tarde que no se va a hundir el mundo y quiero estar a solas con el Señor con su palabra y como decía un pastor amigo mío un minuto Manolo un minuto bien pasado en calma en quietud en la presencia del Señor puede cambiar una vida pero sabes cuál es la cruda realidad y no es cuestión de que ustedes se sientan mal ni acusándolos ni mucho menos hay creyentes que a veces no tienen ni cinco minutos en el día es tremendo esto ni cinco minutos en el día para estar tranquilos solamente estar quietos en la presencia del Señor cuando teníamos las clases que hemos dado algunas clases en la iglesia de hermenéutica de homilética y otras asignaturas ¿cómo empezábamos la clase? ¿os acordáis? venían del trabajo venían de la calle una con el abanico el otro sudando el otro que le llego tarde y decía hermanos vamos a guardar un minuto de silencio claro algunos pensaban al principio que se había muerto algún hermano de la iglesia o sea un minuto de silencio ¿qué pasó? digo no tranquilo y a algunos se les hacía eterno eterno o sea un minuto que largo se me ha hecho hermanos aprendamos a estar quietos en la presencia del Señor aprender a observar aprender a interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor el sexto era esperar en Él ¿saben que una de las cosas que yo peor llevo en la vida es esperar? no me gustan las colas el otro día me enseñaba un hermano de la iglesia por no estar dando nombres me enseñaba una fotografía que habían sacado desde una ventana donde se veía un grupo bastante numeroso de gente haciendo cola esperando me decía esta es una de las colas que la gente tiene que hacer para ver si puede comprar algo de azúcar yo decía bueno pues yo me acostumbraría mira que para mí sería tremendo esto ¿no? pero yo digo bueno yo me acostumbraría a vivir sin comer azúcar porque yo para estar dos horas cuatro horas para un paquete de azúcar y me dice otra persona sí pero es que también tienes que hacer cola para para comprar la leche digo bueno pues no sé me acostumbraría a no beber leche pero es que también tienes que hacer cola al final tienes que hacer cola para todo pero qué rabia da a veces cuando cuando tienes prisa y el que va delante tuyo es el más lento de Europa le acaban dado el carnet de conducir pone el intermitente de la izquierda y después va a la derecha o pone los cuatro que son de emergencia porque como te ve muy pegado te está diciendo no te pegues mucho que me das miedo y te ponen los cuatro intermitentes y tú dices pero muévete que tengo prisa me acuerdo una vez en Benito Pérez Armas el semáforo estaba en verde hermanos de verdad les prometo que el semáforo estaba en verde era bajando la antigua cárcel a mano izquierda que ya entras para el parque de la granja sabía dónde les digo y el semáforo estaba en verde y había un coche parado y yo le decía al principio fue una pita suave pip no sé después más prolongada al final saqué la cabeza por la ventana digo pero muévete de una vez hombre que está verde atontado que estás atontado y sacó la cabeza una señora y me dice hola pastor ¿cómo está hermano? y le dije hola hermana hola dele hermanita dele dele vamos vamos que vergüenza si hubiera sido oveja en vez de pastor me hubiera cambiado de iglesia para que no me diera bueno son cosas que pasan soy humano como cualquiera de ustedes así que hermanos aprender a esperar en la vida se hace a veces complicado verdad pero es importante y fundamental aprender a esperar en Dios no tener prisas porque saben he descubierto que Dios no tiene prisas ¿cuántos dicen amén? saben que hay un pasaje hay un pasaje donde donde una persona no quiero decir la palabra se enfada pero casi 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 se enfadó con el Señor porque nunca le había pedido nada nunca sabían que el Señor siempre estaba muy ocupado sabían que el Señor siempre estaba viajando hablando por aquí predicando y nunca le habían pedido nada solamente un día le pidieron un favor y el favor era muy concreto muy directo Señor el que amas está enfermo como diciendo Señor ven pronto y dice la Biblia saben lo que estoy hablando ¿verdad? de Lázaro era amigo de Jesús vivía en Betania donde estaba con sus dos hermanas Marta y María dice la Biblia que cuando le llega la noticia al Señor no dice como seguramente esperaba la familia venga vamos que que hay que ir a orar por Lázaro o podía incluso haber hecho lo que hizo con el siervo del centurión ¿os acordáis? cuando le dijo el centurión Señor no hace falta que vengas a mi casa di la palabra y mi criado sanará podía haber dicho padre desde aquí pido que sanes ahora mi amigo Lázaro y Lázaro hubiera sido sanado pero ni siquiera hizo eso sino dice que llegó cuatro días después del aviso y claro cuando llegó evidentemente la enfermedad era grave porque dice la Biblia que Lázaro ya estaba muerto y enterrado si ellas sabían que no iban a molestar al Señor por una tontería cuando llegó sale una hermana se la encuentra en el camino y le dice estas palabras que ustedes saben perfectamente Señor si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar nuestro hermano no habría muerto ¿cómo interpreta usted esas palabras hermano? usted que sabe griego, arameo y hebreo ¿cómo lo interpreta usted? me ha fallado mi hermano se murió por tu culpa está mal interpretado es versión Manolo Sierra si tú hubieras estado aquí esto no hubiera ocurrido sale la otra la otra hermana porque una parece que era como más carnal ¿no? la otra era un poquito más espiritual pero fíjate que las dos se contagiaron y le dijeron exactamente las mismas palabras al maestro si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto estaban dolidas ¿sí o no? estaban dolidas estaban molestas con el maestro esto no tenía que haber pasado Salmo 37 no te impacientes no pierdas los nervios después vamos a ver eso y el Señor le dice Marta, María que yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá claro ellas eran judías ellas no eran paganas ellas conocían la escritura ellas sabían perfectamente por las escrituras del antiguo testamento que se habla de la resurrección y entonces cuando el Señor dice que yo soy la resurrección y la vida y le dice el Señor tu hermano resucitará ellas dicen yo lo sé yo sé que mi hermano resucitará pero no ahora sino en el día postrero algún día y el Señor le dice vamos al cementerio y todos conocen la historia ahora yo les hago una pregunta y sean sinceros ustedes creen que realmente el Señor llegó tarde el Señor nunca llega tarde a ninguna a ninguna casa a ninguna familia el Señor siempre llega cuando tiene que llegar siempre es que si esto hubiera ocurrido media hora antes sí pero ocurrió así el Señor lo quiso así y ya está el Señor llegó cuando humanamente hablando según ustedes ya no hay nada que hacer y hay situaciones escucha bien esto hermano porque cuanto antes lo aprendan algunos unos más que otros mejor hay situaciones que Dios permite escucha bien que Dios permite que lleguen hasta el final cuando ya humanamente hablando no hay ninguna posibilidad de cambio y el Señor lo permite hay otras que no hay otras que dicen no vamos a hacer esto ahora pero hay otras que dicen tranquilo lo va a hacer pero no ahora no cuando tú quieras sino cuando yo quiera y como yo quiera y cuando llega al cementerio hace uno de los milagros más espectaculares que el Señor hizo a lo largo de su ministerio levantaron muertos que hacía cuatro días que estaba enterrado eso no lo había hecho nunca había resucitado personas que estaban aún calientes se acuerdan la hija de Jairo cuando llegó dice acaba de morir luego si la tocabas la niña estaba caliente acaba de morir pero estaba muerta pero el Señor la resucitó había otros casos donde dice la Biblia que lo llevaban en la caja para enterrarlo y bueno los judíos se entierran a la gente el mismo día que muere por lo tanto no hacía ni 24 horas que había muerto pero nunca el Señor había llegado tan lejos nunca el Señor había hecho un milagro de una resurrección después de cuatro días si ustedes van a Israel si ustedes han ido a Jerusalén alguna vez conmigo ustedes van a ver que en todos los cementerios judíos hay una abertura como una ventana que es por donde se cree que al tercer día se va el alma y ya es como demasiado tarde ya no hay escapatoria a los tres días a las 72 horas se va el alma y ya se fue cuando llegó el Señor al cuarto día cuando ya no había ninguna posibilidad según la tradición según la medicina de levantar un muerto es cuando llegó el Señor no podía el Señor haber llegado el primer día antes de que muriera así pero hubiera sido una sanidad más de tantas pero el Señor quería hacer algo especial porque amaba amaba tanto a Lázaro que si hubiera llegado a la media hora o a los 10 minutos de haber recibido el llamado hubiera sido una sanidad y Lázaro podía haber dicho el Señor me sanó cuando yo estuve enfermo pero yo te amo tanto Lázaro que no te voy a sanar te voy a resucitar y eres la única persona en toda la historia de la humanidad que yo resucité al cuarto día entonces no te das cuenta hermano y hermana que a veces hay situaciones como que tú dices pero donde va a terminar todo esto pero hasta cuando va a llegar esto es por el amor tan grande que Dios te tiene para que no sea una cosita más que puede pasar desapercibida o que incluso algún incrédulo diga bueno, bueno sería casualidad no va a llegar al límite al extremo cuando ya no hay ninguna posibilidad de cambio de mejoría o de perfeccionamiento cuando el Señor va a llegar y va a decir ahora para que la gente diga esto era para la gloria del Señor cuántos dicen amén aleluya así que tranquilo no te precipites amén hay cuatro prohibiciones antes de seguir con la lista de los mandamientos hay cuatro prohibiciones las voy a leer rápidamente cuatro cosas que el Salmo dice que no tenemos que hacer yo las voy a leer y tú te vas a preguntar a ti mismo si la estás haciendo la primera está en el versículo 1 Salmo 37.1 no te impacientes a causa de los malignos no te impacientes no pierdas la paz tranquilo relájate dile a que está a tu lado relájate tranquilo no te impacientes no pierdas la paciencia número dos en el mismo texto ni tengas envidia de los que hacen iniquidad así que ni impacientarme ni tener envidia jamás ni una cosa ni otra versículo 7 no alterarme guarda silencio ante el Señor espera en Él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades no te alteres tranquilo relájate cuenta hasta 10 versículo 8 deja la ira desecha el enojo no te exites en manera alguna a hacer lo malo estas son las cuatro prohibiciones las cuatro cosas que el Salmo 37 prohíbe hacer a un creyente no perder la paciencia no tener envidia no alterarme y no hacer lo indebido es decir lo malo ¿qué te parece? y en esta actitud en esta riqueza del Salmo 37 me dice deja la ira y desecha el enojo es decir si te enfadas vas a comenzar a hacer y a decir tonterías cuando una persona está enfadada ¿tú le has oído las tonterías que dice? incluso hasta orando dice tonterías ya no aguanto más y el Señor dice cállate machango sabrás tú si aguantas o no aguantas si yo te mando esto es porque tú aguantas pero ya Él lo dijo nadie me ama las tonterías que uno dice cuando está enfadado es como cuando uno está desanimado las peores tonterías las peores barbaridades los peores insultos las peores humillaciones se dicen cuando uno está enfadado o desanimado y por eso la Biblia dice no permitas que tu carácter te controle porque cuando nuestro carácter nos controla siempre la embarramos ¿no dicen así los argentinos? o los uruguayos la embarramos metemos la pata entonces pues oye señor ayúdame a tener control dominio propio dice la palabra dominio propio teníamos hace años en una montaña que hay en en Llano del Moro en una torre muy alta teníamos unas antenas que colocamos allí cuando pusimos la primera emisora de radio cristiana de las Islas Canarias y había un hombre que todas las mañanas subía a ese monte y pegaba un grito pero un grito que se oía en todo el valle se montaba en el coche y yo creo que se iba a trabajar y yo digo oye uno dirá que está loco pero yo creo que este hombre es sabio porque el hombre se iba al monte pegaba un alarido estilo Tarzán yo creo que tenía algo de espíritu de Tarzán gritaba se montaba en el coche y se iba oye a lo mejor tenemos que irnos a la montaña de los campitos procura que no haya nadie porque claro si subes por la noche y pegas un alarido estilo hombre lobo allí van a decir hay un loco aquí un endemoniado pero hermano ¿sabes qué? tenemos que aprender a desahogarnos con Dios ¿cómo se desahogaba a Cristo? con el Padre ¿dónde fue? al huerto de Hexemaní y en el huerto de Hexemaní dice que agonizaba lloraba clamaba allí peleaba y cuando salía y se levantaba y le decían venimos a aprender a Jesús dice yo soy pum y caían todos al suelo en otras palabras era un hombre que no descargaba en los demás su enojo su enfado lo que fuera sino que aprendía a desahogar su alma delante del Padre y eso es algo que tenemos que aprender todos hermano porque hay gente que está contenida y hermano el tranquilito el que no se enfada nunca cuando se enfada échate a correr échate a correr este no se enfada nunca cuando se enfada apaga la luz y vámonos porque es el increíble cul que por cierto me encontré en la puerta de la iglesia allí dos puños del increíble cul no sé si a alguien se le cayeron ¿los puedes enseñar? no sé quién trajo eso pero bueno ahí están yo dije el otro día y según el Salmo 37 y otros hay dos vías de escape dos válvulas de escape que Dios ha puesto en el ser humano que tiene que usarlas una es el llanto y otra es la risa claro como te enseñaron que los hombres no lloran pues está está trancado y como tampoco es muy no es la alegría de la huerta dicho sea de paso pues tampoco se ríe entonces ni llora ni ríe y un día va a explotar un día va a explotar más de uno pero aprende a reírte en el Señor aprende a llorar en la presencia del Señor no dice la Biblia bienaventurados los que no se ríen bienaventurados los que no lloran ¿lo habéis leído alguna vez? yo tampoco bienaventurados los que lloran dice la Biblia pues llora mija llora llora delante del Señor llora hermano y hermana delante del Señor Señor lloro de esto lloro por aquello lloro por tal lloro por cual y te aseguro que tu alma se va a descargar se va a desahogar y cuando salga vas a salir con la fuerza renovada vas a salir levantado por el Señor vas a salir bendecido pero no vivas una vida hermética trancada porque ni Cristo vivió así dice la Biblia que se quebrantó y lloró y sudó grandes gotas de sangre y se desahogó delante del Padre ahora que hace la gente se desahoga con una botella de vino en la mano se desahoga metiéndose un pico de heroína se desahoga haciendo no sé qué y no sé cuánto echándole la bronca a la mujer al hijo pegándole una paliza al otro no esas no son las formas esos son los métodos mundanos la forma de Dios es que aprendas a ir a la presencia del Señor y abrir tu corazón y decirle Señor no aguanto más y en la Biblia encontramos grandísimos hombres de Dios que lloraron a gritos dice la Biblia si a gritos lloraron quien José lo dije el otro día cuando compartía de este mismo salmo dice que ya textualmente lo estoy citando ya no podía contenerse más ya llegó al límite oye me venden mis hermanos les pido por favor que se apiaden de mí que me saquen de este pozo que tenía que haber escorpiones y serpientes no me hacen ni caso me quitan las prendas me llevan desnudo a Egipto yo que pinto en Egipto un país de idolatría un país de una promiscuidad terrible de idolatría por todos lados de repente llega allí no sabe hablar el idioma desnudo lo compran como esclavo de ser el niño bonito y amado del padre pasa a ser un esclavo un sirviente sin derechos tratado al trancazo por querer vivir una vida recta y honesta y santa delante del Señor lo acusan de algo que él nunca había hecho pum a la cárcel sin comerse ni bebérselo ahora en la cárcel allí con delincuentes con asesinos con violadores con lo peor y ahora y cuando voy a salir yo de aquí yo que sé no tengo abogado yo ni siquiera sé expresarme en el idioma de este país cuando sale de allí Dios lo levanta lo bendice lo prospera y cuando ven cuando ven venir a sus hermanos no permitió que la ira que el enojo que la rabia dijera ahora que tengo poder porque cuántas veces yo he dicho de este mismo púlpito dale a un si quieres conocer a un hombre de verdad si quieres conocer a un pastor de verdad si quieres conocer a una persona de verdad dale poder y dale dinero claro el coletas el coletas el otro el otro que en fin y el otro y el otro es muy fácil criticar lo que hacen los demás que yo no defiendo a nadie ahí me da igual para mí son todos iguales pero hermano cuando alguien suba y arriba da igual si es un cargo poderoso en la política en el deporte o donde sea dale dinero dale dinero que mueva millones dale poder y espera a ver espera a ver si no se corrompe porque es muy difícil llegar a esos niveles moviendo centenares y miles de millones que tenga la cabeza bien amueblada ay amigo José ahora tiene poder es el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón no se mueve ni una hoja sin su permiso Faraón dice no no a mí no vengan vayan a él él es el que organiza el país él es el ministro de hacienda él es el ministro de economía él es el que administra a mí no me den la paliza vayan a él delegó todo en José ahora tiene poder ahora tiene autoridad ahora tiene dinero ahora tiene sirviente ahora hasta Potifar aquel que lo compró ahora tiene que venir y postrarse delante de él la mujer de Potifar ven para acá ahora él podía haber dicho ahora os vais a enterar lo que vale un peine amigo ahora vienen los hermanos y él podía haber dicho lo van a pasar canutas como me lo hiciste y pagar a mí dice que llegó un momento viendo a sus hermanos que ya no podía aguantar más empezó a llorar a gritos cuando los hermanos ven a aquel llorando le dice yo soy vuestro hermano José ¿sabes? no tengáis miedo no me mandasteis vosotros a Egipto fue Dios el que me mandó aquí pasa que a mí me tocó el primero pero al final todos van a tener que venir aquí así que vayan a casa de mi padre díganle que vengan cuéntenle la verdad que le han han tenido engañado al viejo 20 años diciéndole que me había matado una bestia tráiganlo y vamos a comenzar a disfrutar de la vida guardó su corazón no permitió que la ira la rabia verdad el poder le transformara sino que él supo canalizar todo aquello para bendecir a otras personas ¿te das cuenta? entonces queridos hermanos dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque la escasez el depender día a día del Señor no ha echado a perder a nadie yo nunca he visto a nadie que por depender del Señor para todos echar a perder no de verdad créanme no he conocido a nadie pero si he conocido a muchos que cuando tuvieron algo muchachos otra persona completamente es como yo a veces le digo a los jóvenes oye cuando no tenías novia y no me dirijo a nadie pero el que tenga porque tenga ¿no? o cuando no tenías novio oye eras encantadora saludabas a todo el mundo venías temprano al culto te ibas la última ahora que tienes novio eres más antipático que un pepino no amén no digan amén ¿quién dijo amén? no digan amén que se va a hacer no 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 entonces que las circunstancias de la vida no te cambien sigue siendo igual mi hijo sigue siendo igual tengo dinero gloria a Dios no tengo gloria a Dios oye que vengo en la guagua amén que vengo en coche amén que vengo en limusina amén ten cuidado que como te la vea yo te la vendo y compramos la tronja para la iglesia ¿me entiendes? entonces hermano mantengamos el equilibrio en el Señor mantengamos el equilibrio vamos a delictarnos de lo que tenemos pero vamos a apartarnos versículo 27 apártate del mal este versículo es buenísimo ya termino con este con este y con uno más apártate del mal apártate del mal Dios no tiene que apartarse del mal somos nosotros los que tenemos que apartarnos del mal es decir ser selectivo ¿me conviene a mí esta amistad con esta persona? ¿de qué habla esta persona? está todo el día hablando de esto no me conviene no digo que sea mala persona pero no me conviene su mundo no es mi mundo sus conversaciones no son las mías y para ser amigo tengo que entrar en su terreno y no me va no me interesa apártate del mal aprender a retirarse a tiempo mira no me conviene esta amistad no me conviene este lugar no me conviene estar todo el día con esto eso es lo que dice la Biblia no son prohibiciones porque lo digo yo y punto no no sino es por tu bien apártate del mal porque el mal difícilmente se aparta de uno escúcheme bien generalmente el que tiene que apartarse del pecado es uno el pecado generalmente no se aparta de ti tú sales a la calle y hay más droga que antes y más alcohol que antes y más mentira y más de todo que antes luego el mal difícilmente se aparta de una persona te tendrás que ir a vivir al Valle de Ucancas allí solo y ni siquiera allí porque decía Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte por lo tanto apártate del mal sé selectivo y dice mira no me conviene este camino dice que el simple ve el peligro y pasa justamente por el peligro el prudente dice no me conviene ir por ahí voy a dar la vuelta es más largo pero no importa prefiero dar la vuelta que pasar por ahí que me cortan la cabeza apártate del mal haz el bien y dice finalmente verso 34 el 34 y termino esperan Dios y guarda guarda su camino mantente en el camino del Señor pon cuidado en las cosas del Señor mantente en Dios un día bueno lo tiene cualquiera pero es mantenerse un día mantenerse dos estar dispuesto a ser tratado hay gente que no quiere ser tratada hay gente que pierdes la amistad en el momento dice mira eso que estás haciendo no está bien eso que estás haciendo es una payasada eso que estás haciendo no te conviene automáticamente ya le cambió la cara automáticamente se fueron las amistades apartarse del mal ser sabio tener ese discernimiento ese temor a Dios esto que estoy haciendo esto que quiero hacer no me conviene guardar el camino del Señor que es lo que le agrada a Dios Dios haría esto en mi lugar eso es lo que tenemos que hacer y déjame que te diga algo porque tengo una frase aquí que apunté estos días es mucho más fácil deshacerse del pecado que de las consecuencias del pecado el pecado no es tan fácil no es tan difícil dejarlo pides perdón a Dios Dios te perdona y se acabó pero amigo a veces hay consecuencias de un pecado que hiciste que pueden durar años y hay gente que en sus cuerpos llevan secuelas del pecado que hicieron hace 40 años pero a veces las consecuencias están ahí que Dios nos dé fuerzas también para poder vivir en victoria a pesar de que puede ser que de un pecado o de una vida en desorden que llevé en un momento puntual de mi vida puede ser que haya un chiquitito corriendo por la casa o haya una niñita o haya no sé qué o haya no sé cuánto el pecado a veces deja cicatrices el pecado a veces deja consecuencias y te vuelvo a repetir es más fácil dejar el pecado que los hijos del pecado que las consecuencias del pecado pero tienes que asumir eso y a veces eso es lo que te mantiene humilde es decir esto me va a recordar toda la vida que aquel momento de mi vida yo viví en desorden y no hice las cosas como Dios manda yo dije el primer día cuando hablamos del Salmo 37 que el Salmo 37 es un mapa un mapa pero mira y piensa en esto que te voy a decir ahora el mejor mapa del mundo el más completo el más bonito a todo color con todos los detallitos y las medidas y los ríos y las montañas el mejor mapa del mundo no nos sirve para nada si yo no sé dónde estoy a mí me dan un mapa completo me dicen mira mira qué belleza de mapa vale ya sé dónde está el norte las montañas los valles los ríos pero yo en el mapa ¿dónde estoy? porque si yo no sé dónde estoy el mapa no me sirve de nada ahora cuando yo digo no tú estás aquí ah vale vale estoy aquí ok vale pues entonces dame un compás dame una regla yo mido y entonces yo sé que me faltan tantas horas o tantos kilómetros para llegar aquí si yo no sé dónde estoy el mapa no me sirve de nada aquí hay un mapa perfecto el GPS de Dios pero si tú no sabes dónde estás de qué me sirve a mí esto eso es decir no lee la Biblia si no yo la leí pero no sabes dónde estás no sabes si estás bien si estás mal si estás en desorden si no estás en desorden pregúntale a Dios dónde estoy cómo estoy delante de ti Señor Dios te lo va a mostrar Dios te va a mostrar a la luz de su palabra y guardando silencio y esperando Dios te va a mostrar mira tú estás en este punto de tu vida tú has llegado a un punto en tu vida en el que te has estancado esa es tu realidad entonces en base a esa realidad yo trabajo si tú no sabes dónde estás ahora mismo si tú no sabes cómo estás delante de Dios vienes al culto y el culto es como una especie de placebo el culto es una especie de cuando me duele la cabeza me tomo una pastilla se me fue el dolor de cabeza pero espérate a lo mejor tienes algo más y tú te conformas con una pastilla y hay cosas en la vida que se solucionan con una pastilla pero hay otras cosas que se solucionan con una operación entonces en qué punto de tu relación con el Señor tú te encuentras tú que necesitas una oración así un versiculito o tú necesitas ser operado cada uno tiene que examinarse a sí mismo y este es el momento en el que tú tienes que decir Señor yo verdaderamente estoy cumpliendo esos mandamientos que he leído esta tarde confío en Dios estoy haciendo el bien me estoy deleitando en ti Señor estoy todo el día agobiado preocupado quejándome estoy poniendo mi vida en tus manos o llevo una agenda paralela no Dios para los domingos también para el jueves si es que voy pero yo tengo una agenda personal y privada yo sé lo que voy a hacer en mi vida esto, esto y esto y hasta aquello a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que me dice no él tiene la agenda completa para los próximos cinco años cuando dice la Biblia cómo eres capaz cómo eres capaz de presumir del día de mañana si no sabes qué te traerá de sí el día tenía Cristo agenda dice que somos como el viento que ni sabemos de dónde vamos ni a dónde venimos guardamos silencio ante Dios esperamos en Dios tranquilamente el carácter está siendo cada vez un aliado nuestro o nos está cada vez traicionando y dominando más dejamos la ira el enojo nos estamos apartando del mal o cada vez estamos tonteando más con el mal porque el mal no perdona amigo como te metas en donde hay mal como te metas en terreno minado lo más probable es que se te salga una pierna por los aires hay una parte en Israel donde yo llevo a la gente que es la frontera más cercana a Jordania que antiguamente era territorio jordano en el 67 Israel peleó con Jordania triplicó las fronteras y llegó hasta la misma ribera hasta la misma orilla del río Jordán y es algo muy estrecho mucho más estrecho que esta iglesia ves al soldado jordano allí sentado haciendo guardia y ves al israelita aquí y el río en medio es una frontera muy muy estrecha allí se ha convertido en un lugar típico para hacer bautismos ahora Dios mediante tendremos bautismo en noviembre allí si Dios quiere pero sabes que hermano cuando llegamos a ese lugar con la furgoneta tenemos que aparcar donde ellos nos dicen que tenemos que aparcar porque los jordanos cuando se fueron dejaron todo aquel terreno en represalia por haberlo perdido todo lleno de minas todo lleno de minas miles y miles de minas entonces han puesto unas alambradas con unos carteles escritos en diferentes idiomas no se salgan del camino no entren aquí no entren por allá y tú si vas en línea recta y aparca no hay ningún problema el que se va a bautizar vuelve pero si alguien se quiere con el señor antes de tiempo dice mira después de bautizarte en vez de venir en línea recta vete por allí ya te vas de paso ya con el señor es un terreno minado el que entra se juega la vida amigo el mundo está lleno de minas tu barrio donde tú vives está lleno de minas por todos lados y el diablo te dice no pasa nada otros han pasado y no han muerto pasa tú también pum y el simple va entonces apartarnos del mal decir yo le veo las orejas al lobo no le veo todavía al cuerpo pero le veo las orejitas asomando por la valla pues entonces me doy la vuelta y me voy eso no es ser cobarde eso es ser valiente porque hay que ser más valiente para salir corriendo ante el peligro que ser un osado y enfrentarse al enemigo así a cara descubierta que te parte en la cara y finalmente dice guarda su camino cierra tus ojos en esta tarde hermano son estos 10 mandamientos apréndetelos de memoria escríbelos ahí en una hoja ponlos en la biblia cuando te levantes mañana por la mañana dilos en altavoz a lo largo del día ponlos ahí en el tablero del coche o en el espejo de tu habitación o te estés afeitando lavando ponlos en la mesilla de noche cuando te acuestes confía en Dios hacer el bien deleitarme en Dios encomendar a Dios el camino guardar silencio ante él esperar en Dios dejar la ira desechar el enojo apartarme del mal guardar su camino mañana otra vez pasado otra vez y estas verdades van penetrando en tu vida y en cuestión de varias semanas de varios meses de poco tiempo tú vas a notar que hay algo en tu vida que comienza a cambiar comienza a cambiar ahí tienes 10 consejos prácticos 10 mandamientos de la palabra para vivir una vida victoriosa en Dios Señor en esta tarde te damos gracias por este precioso salmo salmo escrito por nuestro hermano y querido David Jamele el Rey David gracias Señor porque tu palabra nos habla miles de años después de haber sido escrita como si se hubiera escrito la noche misma Señor queremos pedirte que nos des fuerzas para que podamos poner en práctica estos mandamientos estos sabios consejos que el dulce cantor de Israel el hombre más cerca del corazón de Dios nos dejó en la palabra para que los escudriñemos y los pongamos en práctica como sabía como sabía él que hay que apartarse del mal cuando hay tiempo de hacerlo como sabía él deleitarse en Dios como sabía David confiar en ti Señor como sabía David encomendar poner la vida en tus manos antes que en el hombre como habla la voz de la experiencia Señor y queremos en esta tarde pedirte que nos ayudes a poner en práctica esta palabra que hemos aprendido hoy Señor danos fuerza para poder hacerlo te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús Amén 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 ¡Suscríbete al canal!